A medida que crecemos, es normal querer salir con nuestros amigos y amigas a eventos masivos, como conciertos o partidos de fútbol. Pero no debemos olvidar las reglas principales para mantener nuestra seguridad. Dos puntos importantes. Salir con un grupo de amigos conocidos y dejar saber a nuestros padres o familiares cercanos a dónde vamos. La comunicación es un punto importante dentro de la seguridad personal. Establezca un plan de seguridad con sus amigos, como por ejemplo, ¿qué hacer si por alguna razón se separan del grupo? ¿Dónde encontrarse nuevamente? ¿Y a quién reportar si alguno de sus amigos desaparece? Tres puntos importantes que hay que tomar en cuenta. Muchas veces los jóvenes ponen en conocimiento de sus padres el evento al que asistirán. Pero el problema radica cuando, luego de este evento, deciden a ir a otro sitio y la comunicación se rompe. Es importante que los padres hagan un seguimiento, especialmente durante la noche, y que los jóvenes se mantengan comunicados.